La Universidad de El Salvador, la Universidad de Oriente, Universidad Zavadoreña Alberto Más Ferrer, Escuela de Comunicación Mónica Herrera, el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas, ISEAN. Este acto lo presiden el maestro Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación el maestro José Francisco Marroquín, Director Nacional de Educación Superior el doctor Mario Cetino Huarte, Vicepresidente de la Comisión de Acreditación y el licenciado Hugo Vigilio López, Director Jurídico del Ministerio de Educación para dar inicio oficialmente a esta actividad queremos pedirles que puedan estar en pie vamos a cantar con nuestro vino. Saludemos, madre orgullosos, vehículos tuyos, poderlos llamar saludemos, madre orgullosos, vehículos tuyos, consagrar, 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 consagrar. Gracias, Dios Conyo. Soy un centro de viaje en elото. Me alegro mucho de volver a estar con ustedes en este tipo de actividades tan interesantes que además resalta el ejemplo de que ese concepto que hemos adoptado los compañeros de la calidad de la educación superior no se quitaron el dedo del reloj estamos, siempre lo hemos estado insatisfechos del estado en el que estamos sí, estamos insatisfechos pero eso es precisamente la que había saber que lo que estamos haciendo tiene un nivel cualitativo respetable pero que está muy insatisfecho si podemos hacerlo mejor pero vamos a hacer mejor y que eso redundará en el reconocimiento y en el piso para el país darles la más cordial de la bienvenida muchas gracias por habernos acompañado en este tipo de festividades de acreditaciones a los amigos que ahora reciben su resolución de acreditaciones es demasiado grande porque solo tengo cinco minutos es imposible hacer lo que es y por lo tanto más bien es un saludo de agradecimiento en primer lugar a Ministerio de Educación al señor ministro al señor director de educación superior a todos los sectores de la universidad que ahora van a recibir su acreditación o reacreditación y a nombre de los demás colegas de la Comisión de Acreditación darles la más colorosa felicitación por haber llegado hasta este punto tan anhelado y tan esperado después de varios meses digamos ya de haber terminado el proceso para ir avanzando en estos procesos de acreditación yo creo que vale la pena señalar que el esfuerzo de las instituciones de educación superior que ahora se acreditan que ahora reciben la acreditación han dado muestras claras de ese esfuerzo puede tener la oportunidad digamos de plasmarse en mayores esfuerzos no quiero prolongar entonces mi intervención sino que solamente felicitarlos de nuevo y agradecerlos por haber aceptado que nuestros comisionados y padres evaluadores pudiesen acercarse y conocer más de cerca lo bueno que están haciendo lo que hay que fortalecer y aquellas cosas que hay que superar muchas gracias pero igualmente las demandas de carácter nacional son enormes y la participación del nivel de educación superior sobre todo en el tema de asegurar cada vez más una mejor correspondencia entre lo que son las demandas nacionales o lo que demanda nuestro desarrollo nacional o lo que puede ser la oferta en el nivel de educación superior es quizás que deben estar permanentemente atentos hay algunos temas que reflejan incongruencias entre lo que se está haciendo en el nivel superior y lo que son los derechos nacionales y que lo que hagamos en el nivel superior va a tener sin duda impactos enormes en todo el nivel de salud nacional solicitaciones a la institución que se han recomendado y ojalá permanecemos siempre a esta demanda nacional gracias gracias el ministro de educación en uso de su facultad de legal que establece el reglamento interno del programa institutivo en su artículo 38 y numerales 168 toda la parte que se ha realizado en los procesos de realización que tenemos legalmente estatuidos se reflejan en estos en estos instituciones legales que mencionaron considerando que de conformidad al artículo 47 de la ley de educación superior artículo 11 literalmente 26 y 28 del reglamento especial de la comisión y al artículo 52 56 57 y 51 las normas y procedimientos para la acreditación de la comisión de la calidad de la educación superior procedió a efectuar la votación por los siguientes instituciones de educación superior emitiendo la resolución que es lo fundamental PESA se acredita para 5 años más a las instituciones que ya mencionamos y se actualizan también para que hagan uso del sello de la acreditación y esto será publicado en la ley oficial porque es ley de la república por lo tanto en esos mismos términos y siendo este un acto solemne nos comprometemos más con la sociedad salvadoreña a seguir cumpliendo las exigencias que ya demandan para que este país sea cada día mejor doctor excelentísimo señor ministro de educación maestro Carlos Mauricio señor director nacional de educación superior maestro José Francisco señor vicepresidente de la comisión de calidad de la educación de las instituciones de educación superior doctor Mario señor director jurídico del ministerio de educación licenciado Eugenio López señores rectores señora directora señor director personal académico y representante de las universidades de la educación anterior con quien compartimos esta entrega de acuerdo de la acreditación universidad de Lombó universidad evangélica de El Salvador Universidad Saludreña Alberto Máferrer Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera e Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas autoridades funcionarios compañeros de la Universidad del Oriente invitados especiales medios de comunicación amigos todos en todos los sistemas los programas carreras e instituciones educativas los procesos de evaluación y acreditación se consideran necesarios para hacer un análisis estructurado y reflexivo que con suficiente información permite comprender la naturaleza del objeto de estudios emitir juicios sobre el mismo y tomar decisiones para mejorar la calidad de educación de la educación en El Salvador en El Salvador con la ley de educación superior aprobada en el año de 1995 se establecieron las disposiciones para el proceso de evaluación y de acreditación de un sistema de supervisión y mejoramiento de la calidad de la educación superior conformando tres sistemas el de información estadística el de evaluación y el de acreditación siendo los dos primeros obligatorios y este último todavía en El Salvador voluntario sin lugar a dudas que involucrar a la educación superior es un esquema de acreditación voluntaria de la calidad apoyado en un proceso sistemático de auto-evaluación puso a las instituciones de educación superior a medirse a valorarse proyectarse y a realizar un profundo ejercicio de su autonomía la Universidad de Oriente consciente que la acreditación representa un compromiso con la mejora continua tomó la firme decisión de integrarse a esta dinámica logrando acreditarse en el periodo 2011-2015 lo que ha llevado a reunir cuentas al Estado al colectivo académico y a la sociedad sobre un cumplimiento de la misión la pertinencia de sus programas la eficacia de su gestión académica y sobre todo a demostrar un efectivo desarrollo de su proyecto educativo a la Junta Directiva que nos acompaña al Consejo Académico y al personal técnico tanto académico como administrativo y por supuesto a los estudiantes padres de familia de la sociedad en general por alcanzar este ideal y seguir el camino de la excelencia por eso recibimos este alto honor como academia con mucha humildad con mucha sencillez pero sobre todo con mucho compromiso con la sociedad y por supuesto con la academia muchas gracias bendiciones para todos esta mañana histórica para el hacer de la Universidad de Oriente. Hemos adquirido por cinco años más la acreditación de parte del Ministerio de Educación mediante un decreto ejecutivo que somos reacreditadas por segunda oportunidad hasta el año 2022. La acreditación significa un compromiso en la mejora continua. Nos hemos sometido a este proceso de manera voluntaria, tal como la Ley de Educación Superior lo establece. Hemos cumplido todos los requisitos y hemos pasado por todos los exámenes de equipo financiero, de tipo académico, de tipo de calidad que exige la norma. Gracias a Dios, todas las visitas que hicieron los pares evaluadores que fueron a constatar toda la información del autoestudio y finalmente la reunión que tuvimos con toda la comisión acreditadora. Todo eso, la suma de todo eso, es el esfuerzo del trabajo de toda la universidad. Aquí los laborales los tenemos todos. La Junta de Directores, Consejo Académico, Personal Administrativo, el grupo de personas que nombró la Junta de Directores para que pudieran realizar todo este proceso que implicaba parte administrativa, parte financiera, parte académica. Y desde luego, pues, la anuencia del personal docente nuestro, que fue un papel muy importante en mantener la calidad académica. Por otra parte, pues, los alumnos y los padres de familia que han creído en la Universidad de Oriente como la mejor universidad de la zona para poder formar profesionales de primera calidad con una estructura de formación integral. La acreditación es un signo de garantía que está diciendo no solo el compromiso que tiene la universidad de poder mantener esa mejora continua, sino que también es el sello de garantía que hace la diferencia con cualquier otra universidad que no es acreditada. ¡Gracias! ¡Gracias!